Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 al canal Continuamos con la undécima etapa, un décimo capítulo de este tour que estamos simulando con Enric Mas En una jornada absolutamente histórica para el ciclismo Esta etapa ha sido increíble, final en el Col Duranon, pero es que antes el Telegraf, el Galivier Ha sido espectacular, la mejor etapa que yo recuerdo en años de verdad No solo de alta montaña, la mejor etapa en años del ciclismo Cómo ha perdido Pogacar el Mayotte Amarillo, cómo Jumbo lo ha trabajado, lo ha reventado en el Galivier Que es el puerto anterior, pero ya veis que aquí hay Telegraf, hay Galivier y después ese Col Duranon Ahora vamos a comentarlo según estemos jugando, pero es que no me quiero perder ningún detalle Y no quiero dejar de comentar lo que ha pasado en la etapa y que me lo pongáis vosotros en los comentarios Porque es que me parece espectacular la etapa, acaba de terminar hace un momento Es verdad que Enric Mas ha perdido cualquier opción de top 3 o de top 5, incluso quizás de top 10 Porque ha perdido 8 minutos en meta Pero es que ha sido increíble como entre Vingegaard y Roglic alternativamente al principio del Galivier Le han metido ataque, ataque, tras ataque a Pogacar para irle limando fuerzas, limando fuerzas Pogacar ha respondido a todos, ha sido una cosa increíble de verdad Y luego incluso él mismo se ha puesto a tirar como para decir aquí estoy yo y no me he quedado sin fuerzas Y sin embargo al final en el Col Duranon se ha venido abajo, ha atacado Vingegaard cuando faltaban entre 4 y 5 kilómetros, 4 y medio Y al final no ha podido salir Pogacar, le ha metido en meta casi 3 minutos Vingegaard a Pogacar Que hoy se ha visto que es humano, no sabemos si por pájara, porque bueno pues falta de puertas, llamémoslo como queramos Pero seguro que ha tenido mucho que ver ese trabajo previo que han hecho Roglic y Vingegaard en el Galivier Etapón de verdad, si no lo habéis podido ver, vedlo repetido en diferido porque ha sido espectacular Y en nuestro Tour vamos a ver como manejamos a Enric Mas en esta etapa durísima Además el punto de avituallamiento está en un sitio malísimo porque está después del Telegraf que apenas tiene bajada Luego hay que afrontar el Galivier y luego hay que afrontar el Col Duranon Vamos a ver como lo hacemos, estamos a 3.32 de Pogacar que en nuestro Tour de momento está líder Bueno, tenemos forma excelente, esto es una muy buena noticia Tanto nosotros como Jorgensson, Izaguirre está bien, bueno, bien, Mjölberger al que mandaré por delante seguramente Tanto él, no sé si Verona, no sé si Ali Verona o Elia Herbity Quizás Herbity para que le haga los primeros kilómetros y le ayude A Verona me le voy a dejar yo creo para más adelante, sí, sí, sí Porque va a ser una etapa muy larga, muy larga, así que vamos a mandar a los dos de ayer A Mjölberger y a Herbity, Herbity no salió, a ver si Mjölberger sí lo hace esta vez A Orca y Izaguirre, no, a Orca no le voy a mandar a escapada tampoco, no, no Gregario, que esta etapa es muy larga, vamos a empezar con Enric más, venga, fuerza Vamos a comenzar, mira que bonito esto, inicio aquí con el riachuelo este, pasando por el puente Vamos a dar para adelante, ya nos sale la orden de intentar escapada A ver si puede meter Mjölberger, ahí está intentándolo Lo que pasa es que está bastante solo, se le ha acabado el gel rojo, le voy a dar un gelecillo rojo Para que pueda atacar, a ver si se suma Y no lo consigue, eh Esta zona de llano está sufriendo No, bu, 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 le voy a dejar, no, no, de verdad que no, eh Está Mólema, Full San Guerrero, ¿veis que? Pues me parece que le voy a decir que se quede para atrás, porque le estoy matando Vamos a decirle a quien estaba, a Erbiti Vamos a decirle a Erbiti que ataque, a ver si puede salir Porque Mjölberger lo ha intentado, pero no ha podido A ver si puede Erbiti meterse Se ha metido ahí en un grupo perseguidor, bueno, por lo menos Está ahí en un grupo que a lo mejor colaborando entre todos llega Luego sufrirá, supongo, cuando llegue a la alta montaña Pero Mjölberger, al menos ahora, le voy a dejar que descansen un poquito Si vemos que la diferencia baja un poquito Luego le intento dar para que siga la escapada Así que bueno, vámonos a la parte final O bueno, no sé si final, o depende como estemos en el Telegraf, en el Galivier No sé cómo editaré al final esta etapa Que tiene pinta de que va a ser bastante larga Bueno, pues vamos a ir parando muy cerquita de aquí Nos quedan 20 kilómetros para el final Estamos a punto de afrontar la última extensión Quiero llegar bien colocado y tenemos buenas noticias He conseguido mantener sin tocar el gel azul Me ha costado mucho en el Galivier He tenido que ir intercalando a Verona primero Luego después a Jorgensen Luego después a Gorka y Zagirre Que se ha quedado sin fuerza Se ha llegado a coronar el puerto con 0-0 O sea, nada, ningún gramito de fuerza se quedaba Ha conseguido volver a enlazar aquí en esta zona de bajada Poquito antes de esta zona Así que esta es la situación de carrera Por delante Fulsan Que no es peligroso para la general Katane Lutsenko Está a 5 minutos Pero es verdad que la fuga está Está a 1-14 en este caso De aquí de Fulsan A algo menos de un minuto de nosotros Warren Barguil Y aquí tenemos a este grupo con 31 Daniel Felipe Martínez Conrad Maika Todos los buenos Solo se ha quedado por aquí Kamna Es verdad que se ha quedado Geraint Thomas Esto está muy bien para nosotros Cuidado Que se había quedado Lennart Kamna Thomas Pero aún así todavía aquí quedan candidatos Es el top 5, top 10 Está Wingergar Evidentemente estará Pogacar Está Roglic, supongo Aunque no lo ve por ahí Está Quintana Y bueno, es que tenemos que hablar de muchas cosas No sé si me va a dar tiempo Porque la etapa ha sido increíble Quintana ha hecho un etapón Ha salido así un poco raro Que haya salido después de Barguil Supongo que desde el coche le han dicho Que iba mal Barguil Y ha tirado Se ha puesto, le ha adelantado De hecho, lo que pasa es que luego ha sufrido El super ataque de Wingergar Que venía por detrás Y le ha adelantado Quintana creo que ha hecho No sé si ha hecho segundo o tercero Porque estaba también por ahí Roman Bardet Muy bien el colombiano en el día de hoy En el dial que, bueno, pues como decía antes Entre Roglic y Wingergar Han hecho caer a un coloso como Pogacar A base de atacar alternativamente El uno y el otro en el Galivier Ha estado tremendo Pogacar en el Galivier Porque de hecho el primer ataque viene Justo en la cima del Telegraf Ha sido Roglic Justo en la cima para bajar Y atacar bajando, ¿no? Luego se ha bajado No ha podido hacer mucha diferencia Ahí se ha empezado a seleccionar el grupo Y los ataques al pie del Galivier han empezado Roglic, luego Wingergar Luego han hecho como tres o cuatro cada uno Y Pogacar ha salido a todos O sea, ellos han hecho tres o cuatro Pero es que claro, Pogacar ha cerrado como siete o ocho huecos Y claro, evidentemente eso le ha tenido que pasar factura Luego de hecho él incluso se ha puesto a tirar Se ha quedado muy pronto sin compañeros Un espectáculo de etapa de verdad Echadle un vistazo si no lo habéis visto Porque ha sido tremendo Por delante iba Warren Barguil Que no ha podido llegar Ha sido increíble Y luego el caso es que cuando se ha llegado al último A este Koldo Gronon Que vamos a empezar nosotros Ese ataque de Wingergar Ha hecho que Pogacar de repente se quedara sin fuerzas Y si le han dejado atrás Pues todos los que iban con él Geraint Thomas, Bardet Todos estos le han recuperado Le han metido un minutito, un minuto y pico A Geraint Thomas en la clasificación general Así que bueno, pues ha sido una etapa realmente tremenda La que se ha vivido en esta jornada en el Tour de Francia Muy muy recomendable Y en la nuestra, en nuestra simulación Bueno, os recuerdo que Enric Mas en la realidad ha perdido como Como ocho minutos me parece Respecto a Wingergar, respecto al ganador de la etapa Y que bueno, pues dice adiós prácticamente a ese top 3 o top 5 ya seguramente Nosotros, nos queda el gel azul, importantísimo Nos quedan 11 kilómetros de subida Creo que vamos a poder subir medianamente fuerte Porque estamos excelente de forma Por cierto, vamos a poner a Johnny Zagirre a cubrirme Es que me pongo a hablar de la etapa Me super emociono Y vamos Se me va la valla Pero es que ha sido un etapón histórico De los mejores de los últimos años La verdad Si consigo que los gatos me dejen grabar Porque ahora mismo están a punto de destrozarme el salón Y no es el mejor momento Pero bueno Vamos a ver si lo consigo Parece que ya se empiezan a tranquilizar un poco Pero está a punto de tener que parar Bueno, 10 kilómetros por delante Aquí están Wingergar, Roglic y compañía David Godú también le ha metido tiempo yo creo A Pogacar Pero ojo, no demos por muerto a Pogacar Que mañana es la etapa de Alpe Due Galivier, Cruadecer Etapa muy dura también Y va a tener ganas de venganza O sea, yo no le doy por muerto Aunque ahora le haya metido hoy 3 minutos Wingergar Vamos a recuperar Por cierto, Gorka y Zagirre Creo que no ha llegado a estar ni en un momento Encima mía, pero bueno Vamos a recuperar 9 kilómetros, eh Ha sido importantísima la gestión de la energía En el puerto anterior En el Galivier Sobre todo eso porque he ido alternando a los compañeros No sé si lo meteré en la edición final o no Porque he ido en cámara rápida todo el rato Y para que no sea la etapa muy larga Bueno, tampoco quiero alargarme demasiado Pero importantísimo el Ojo, al 100% tirando Crysmic Y un poco que quiere Quiere atacar a Pogacar Ha sido clave ir poco a poco Teniendo un compañero tras otro Irlos gastando Y evidentemente la forma excelente de Enric Mas Pues también ha Ha sido definitiva, ¿no? Por aquí está Franche de Ye Evidentemente ya hemos cazado a los Escapados No tengo a nadie por aquí Susceptible ya de ayudarnos Creo que Izaguirre solo Pero el pobre Le está costando Dios y ayuda Venir con nosotros Porque estamos yendo bastante rápido Quedan 7 kilómetros Es que no queda tanto Este Coldwell Son 12 Es verdad que es muy duro todo porque No baja del 9% prácticamente Pero bueno, de momento estamos muy bien Izaguirre ya Le voy a Relevar del servicio Es verdad que Bueno, ha hecho su trabajo en el puerto anterior En el Galivier Ahí chapó por él Porque ha estado hasta la misma línea De Coronar el puerto Donde se ha quedado absolutamente vacío Y ha conseguido, bueno, pues Protegernos a Enric Mas 30 unidades En este grupo, ¿eh? Con que este final de etapa sea la mitad De emocionante que la etapa real Me daría por satisfecho De momento Storer Tirando aquí al 100% Están endureciendo el ritmo bastante Yo me estoy manteniendo Bien En la parte alta Voy ahí Bueno, no me está entrando mucho aire No voy a rueda Completamente Pero ojo Storer XDSM, ¿no? Como está trabajando Supongo que para David Godú Que al final también es uno de nuestros rivales directos Godú Nosotros A ver, si le seguimos Nada, si le seguimos Vamos muy fuerte Pero le podemos mantener ¿Veis? Nosotros solo un 80% Le aguantamos el ritmo Está seleccionando mucho, ¿eh? 21 unidades Quedan 5 kilómetros A 4,5 ha sido el ataque real Storer acaba de desfallecer prácticamente El ataque de Wingard en la realidad Ha sido a 4,5 ¿A quién tenemos aquí? Atix Benot 19 corredores Tampoco quiero yo tirar, ¿eh? Vamos a ver cómo gestiono el final Porque me estoy dando cuenta Vamos a ver, ya me había dado cuenta, ¿no? Pero en estas etapas duras Que la barra roja es importantísima Y fijaos cómo baja Incluso con la forma excelente Baja muy poquito Y eso da pie a que al final de las etapas Podamos hacer ataques muy, muy cortos Eso sumado a que el gel rojo luego suma muy poco Se está quedando Nairo Quintana, ¿eh? Por cierto Se ha quedado Storer Se ha quedado Quintana Eso para nuestras aspiraciones al top 5 está muy bien 4 kilómetros Tirando de momento Jumbo Bisma Nosotros nos estamos beneficiando de este ritmo de Jumbo Bisma de momento Benot, que parece que se va a apartar Quedan 4 kilómetros A ver, a ver Vamos a medir bien, ¿eh? Que en la última etapa ataque demasiado pronto Me quedé sin fuelle Y me dejé unos segunditos en Metagon los mejores Pogacar y Roglic evidentemente aquí están fuera de concurso Pero El tema es de Ayn Thomas, Nairo Quintana Sepkius Es que fijaos la cantidad de gente que está poniendo Jumbo Bisma a tirar Es una locura Bueno, quedan 3 kilómetros Yo creo que estos 3 kilómetros los puedo hacer al 100% Aquí llega Jonas Vigegar Pogacar detrás Está Ben O'Connor también Por cierto, hoy no me acuerdo de deciros Que en la primera fuga estaban, nada más empezar Van Aert y Van Der Poel En esos lacets increíbles a primera ascensión de segunda categoría Muy bonita desde las alturas Y Van Der Poel ha abandonado la carrera porque no estaba bien Se ha quedado en esos lacets En esos lazos tremendos y muy bonitos Y ha tenido que abandonar 2 kilómetros y medio Ojo que se van Vigegar y Roglic Aquí está Tadej Pogacar Vamos a ponernos aquí al rebufo de Pogacar Porque quedan 2 kilómetros largos Y van muy rápido, eh David Godú también Aguanta Y aquí detrás no sé si es Jering Thomas O Adam Yates Quedan 2 kilómetros Estoy intentando meterse por aquí Por un sitio donde no cabe Este Adam Yates Vamos, vamos, vamos No vamos a perder la calma, eh A ritmo, a ritmo Confiando en el método 1,3 Vamos a meter un puntito más, venga Este no sé si es a Vigegar Sí, Vigegar Este es Roglic Ese es Roglic Se van Pogacar y Godú Se van Pogacar y Godú, eh Atención Y Roglic, joder Roglic vuelve a... Pensaba yo que ya No le quedaban fuerzas Estoy tirando ya de gel rojo, eh O sea Si ya no tenía fuerza Roglic Hay que bajar Y hay que bajar En estos últimos 500 metros Me estoy vaciando A ver si consigo al menos A Adam Yates meterle algún segundo Venga, exprimiendo Enric Mas Sin hacer locuras Vamos, vamos Nos van a meter 38 segundos Ese grupo de Godú Pogacar y Roglic Me preocupa lo de Godú Pero bueno Al menos somos cuartos Hemos entrado como el primero de los terrenales O vamos a hacerlo, por lo menos Llegamos a meta, venga Uff Bueno, pues el vencedor por lo que vemos aquí Ha sido Primo Roglic En la... ¿Roglic? Sí, tiene que ser Roglic, ¿no? Sí, sí, sí Pues se ha quedado Se han ido por delante Godú y Pogacar Y les ha remontado O sea Increíble el ras final Que ha hecho el esloveno, ¿eh? De hecho se ha puesto líder Porque claro No había más de 15-20 segundos Entre Pogacar y Roglic Y con la bonificación Bueno, pues va a estar Va a estar bastante disputado esto, ¿eh? Philipsen Galipas y Fenix Que sigue manteniendo el maillot verde Roglic 6 segundos más otros 6-12 Y por eso Roglic Bueno, pues ha entrado Como líder finalmente Nosotros Adam Yates Bueno, solo 8 segunditos Pero Atención Porque aparte de Yates Ya Ya por aquí vamos metiendo Medio minuto a Vingegaard Y a partir de aquí Ya más de 2 minutos O un minuto y pico A Bardet Blasov O'Connor Bueno, gente que podía optar A ese top 5 Top 3 Vamos a ver la general Estamos Quintos A 4-20 Y ojo importante Lo que le hemos metido A Nairo Quintana también, ¿eh? Porque estaba tercero Creo recordar Sí, porque ha perdido 5 puestos Hemos sumado 2 puestos nosotros Pogacar ha perdido 1 Godú ha sumado 3 puestos Y ahora mismo Godú Y Adam Yates Son nuestros principales rivales De cara a este tercer puesto Y de cara al podium Mañana hay otro etapón Creo que es Galibier por otra vertiente Un poquito más suave Croadecer y Alpedue Etapa clásica Durísima también Vamos a ver Porque después del espectáculo De hoy va a ser complicado Que sea una etapa tan buena, ¿eh? Pero, bueno Yo creo que más o menos Hemos estado No a la altura de la etapa real Porque era imposible Pero creo que ha sido Una etapa bastante emocionante Llevando al límite Enric Mas Utilizando ese método De la regulación de esfuerzo Y, bueno, pues llegando A meta absolutamente vacíos Roglic es líder Escaladores también Los líderes a Roglic Philips en Mayotte Verde Jóvenes Pogacar Jumbo Isma Equipos Mühlberger que está segundo Aquí detrás de Lemoine Creo que ninguno de los dos Se ha metido hoy en fuga Y en la general Estamos quintos Con Enric Mas Y nada Apenas Hoy se me ha ido Apenas un minuto Del tercer puesto Bueno Pueden tener un día malo De que al final Yates y Godú Vamos a verlo Por cierto En mi equipo Veo que Gorka Izaguirre está enfermo Ha entrado en el puesto 32 No me había dado cuenta Creo que durante la etapa No lo ponía No me he dado cuenta Aquí está Esa enfermedad media Nivel amarillo Vamos a ver Si para mañana se recupera Y o está en verde O ya no tiene enfermedad Y luego De caídas y esas cosas Que nosotros las hemos salvado No hemos tenido ninguna caída Redsburg ha recaído Ha recaído Este se ha ido recuperando Pero el sudafricano Ha vuelto a recaer De la enfermedad Así que bueno Pues estos incidentes de carrera Que a mi la verdad Me están gustando bastante Un segundo solo Le saca Roglic a Pogacar En la general Si os ha gustado Esta undécima etapa De nuestra simulación del tour Con Enric Mas Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien